El director de comercio en la vía pública en Benito Juárez, en Cancún, dijo que no ha recibido por parte de la regiduría o la Contraloría documento alguno sobre la supuesta denuncia de que un inspector haya acosado sexualmente a una comerciante ambulante en la zona hotelera. Ni una queja se ha presentado en la dirección, por otra parte mandamos un oficio a Contraloría para ver si había sucedido la queja en ese lugar en vez de en la dirección y al momento no tenemos ninguna información, es probable y lo entiendo así, si no se han acercado pues lo hagan más adelante, al momento no tenemos nada al respecto. De igual manera se le expuso la situación de muchas personas que por la situación económica han tenido que recurrir al comercio informal como una forma de entrada económica, mientras se activan más fuentes de empleo. Las solicitudes en la dirección y lo hemos revisado con periodos anteriores siempre están en la misma medida, incluso la diferencia es en cuando hay situaciones complicadas de crisis y demás, en este momento se recibe en el promedio de lo que es normalmente. Lo que tenemos que nosotros hacer es valorar que si por supuesto hay esa necesidad, que la actividad se realice en zonas donde no afecten a terceros, no podemos tampoco autorizar espacios a través del comité, quien es quien lo hace, que afecten también al comercio formal o a la imagen de Cancún. Con imágenes de Javier Valledares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.